bueno este es un saludo y esto es un pequeño vídeo para si me ven que cortadito ya era ahora ya me tocaba gente ya me tocaba llevaba desde el 17 de diciembre sin afectarme el coco el recortarme pero este vídeo no es para eso gente este vídeo es de hecho un saludito a mi barbero de verdad que el mejor barbero que hay en vallamoncito sidra puerto rico barrio vallamoncito esto un pequeño vídeo verdad para dejarles saber a todos ustedes que el día 1 de febrero voy a hacer voy a tirar la próxima orden de los stickers esta vez van a ser 100 stickers gente van a ser 100 así es que tan pronto un momentito me está entrando una llamada gente los atiendos yo sé que se están sorprendiendo el verme así bien vestido bien bonito me pasa es que tengo compromisos hoy a las 6 a las 7 de la noche vamos a ver si este vídeo sube antes de las 7 puede que sí puede que no pero el vídeo que les estaba tratando de hacer es qué voy a mandar a hacerlo sin stickers así es que cuando yo los anuncié por facebook y por youtube comuníquense conmigo al 939 294 0035 este me deja saber la cantidad que quiere se los apuntó y hablamos para el pago la primera orden era para regalar se fueron todos la segunda orden pues ya es para vender porque pues necesito recuperar un poco de lo invertido en los stickers que me salieron baratito buena calidad pero barato gente eso es lo muy importante puede ser lo más barato que sea pero siempre de buena calidad así es que ya lo saben 939 294 0035 se comunican con este servidor el yellow flow a través de whatsapp no llamada mensaje de texto en whatsapp gente se comunican conmigo para que adquieras tus stickers así que nos vemos y yo me voy gente adiós un abrazo muchas gracias por el apoyo